Palomita redoloteando en mis sentimientos Mira mis ojos que por quererte me estoy muriendo Cosita linda, mi buena suerte, niña bonita Cuando me miras el mundo gira y detiene el tiempo Hay amor, hay amor, hay amor Por ti daría yo la mitad de mi corazón Hay amor, hay amor, hay amor Por ti daría yo la mitad de mi corazón Dios es testigo que por ti siento tan solo amor Toma mi mano, vámonos juntos, solos tú y yo Lejos de aquellos los que no entienden que esto es amor Amor del bueno, amor del puro, del corazón Hay amor, hay amor, hay amor Por ti daría yo la mitad de mi corazón Hay amor, hay amor, hay amor Por ti daría yo la mitad de mi corazón Mira Palomita, mi pan no quita Palomita, soy cualquier don La mitad de mi corazón Lo que yo quiero Sua